¿Hasta cuándo vamos a seguir ignorando el hecho de que el Puerkur Beterbiev noquea con golpe de conejo? Aquí lo vemos claramente. En el octavo round tumbaba a Yard con un golpe de conejo bien conectado en la nuca. Puerkur Beterbiev pensaba que lo amonestarían, como en peleas pasadas. Pero el referee fue a darle la cuenta de ocho a Yard. Yard se levanta, va con su esquina, confundido porque le acababan de dar un golpe de conejo. Pero el referee lo manda de nuevo a pelear al centro del ring. Y es aquí cuando Puerkur Beterbiev conecta nuevamente un golpe de conejo. ¿Qué ocasionaría que el referee parara la pelea? En otras ocasiones, también hemos mencionado aquí en este canal. Hemos subido videos hablando de este tema. Pero me lo sigue cancelando el algoritmo. Aquí está la prueba. En la pelea pasada de Puerkur Beterbiev contra Smith, Puerkur conectó 21 conejazos y de la misma manera noqueaba a Smith. Pero en esta pelea sí lo amonestaron, porque estaba tirando conejazos por mayoreo. ¡Ponte las pilas, Puerkur Beterbiev! ¡Bien! Gracias por ver el video, dale like y suscríbete a Analybox.